En cumplimiento a las acciones contempladas en el eje 2 de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 que refiere a promover el desarrollo de la empleabilidad en la población de personas con discapacidad, hoy el Ministerio de Trabajo y Previsión Social clausuró la quinta promoción del programa de pasantías de personas con discapacidad, jóvenes constructores. Con este proyecto se finaliza un año más de actividad del programa de inclusión laboral que se desarrolla en la cartera en mención. En esta oportunidad fueron seis las personas que recibieron el beneficio. Según Nelson Esquivel, director de Recursos Humanos del MINTRAF, esta iniciativa se desarrolla por medio de la sección del trabajador con discapacidad de la referida cartera. El día de hoy están culminando una etapa y van a empezar una etapa nueva, pero quiero que sepan que en esta etapa que ustedes ya desarrollaron dentro del Ministerio de Trabajo, ustedes ganaron experiencia. Esa experiencia es un factor que muchas veces no se tiene la oportunidad de desarrollar y que es un elemento sumamente valioso dentro del proceso de selección. Es un factor que se evalúa muy bien y puede ser determinante para que ustedes obtengan una oportunidad de empleo. Gracias al programa se promueve el acceso de las personas con discapacidad a la inclusión laboral competitivo y al trabajo decente, agregó el titular del MINTRAF, Gabriela Aguilera. Así como los beneficiados que tuvieron la oportunidad de mejorar su perfil de empleabilidad, Aguilera hizo una invitación a las empresas y entidades del Estado para abrir las puertas a este sector, para que le brinden una oportunidad laboral a las personas con alguna discapacidad. Entonces realmente es que seamos inclusivos, que insertemos laboralmente a las personas con discapacidad. La discapacidad no es una limitante, es realmente una motivante para ustedes para trabajar más fuerte y demostrar lo que valen. Así que yo prefiero esto, utilizarlo como una oportunidad para enviar un mensaje a todos, para que abran las puertas a las personas con discapacidad, que las empresas les den esa oportunidad y realmente no se van a arrepentir. También a las entidades públicas los invito a que como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pues abran sus puertas y le brinden mayores oportunidades de inserción laboral. Durante el evento, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Aguilera, se refirió al informe sobre la discusión del salario mínimo para el 2019. Según Aguilera, espera que el 17 de diciembre la Comisión Nacional del Salario del Congreso de la República le envíe el informe con las propuestas de los distintos sectores, para que éste envíe a la Junta Monetaria y ya al Instituto Guatemalteco de Seguridad el informe suscrito. Entonces, realmente queremos realmente analizar con mucho detalle. En las próximas semanas pues esperamos tener un informe de la Comisión Nacional del Salario. Nosotros como Ministerio pues realmente damos preeminencia al diálogo social. Quisiéramos que la Comisión nos traslade un consenso. Y entiendo que en las próximas reuniones de esta Comisión pues todavía existe la posibilidad que los sectores logren un acuerdo. Eso sería lo ideal. Y pues de lo contrario, en su momento ya el señor Presidente Jimmy Morales pues recibirá nuestros insumos técnicos, los resultados también que pueda dar la fórmula y diferentes consideraciones macroeconómicas para que el señor Presidente pues tome una decisión. Adicionalmente también como Ministerio nosotros queremos en algún momento hacer discusiones no solamente con los sectores, sino también con diferentes expertos en la temática pues para analizar también diferentes variables que pueden darse en torno al salario mínimo.